Vamos a conocer la totalmente nueva Hyundai Tucson. Esta nueva generación del Tucson rompe el molde y marca su territorio en cuanto a los sub del segmento B familiar. Su arriesgado diseño con sus nuevas líneas le dan una apariencia de alta gama y más imponente que la generación anterior y las luces diurnas con tecnología LED le otorgan el toque moderno y futurista. En la parte frontal el protagonismo lo tiene el conjunto de luces ya mencionada, situada de manera estratégica en conjunto con la parrilla y en la parte trasera utiliza una línea de luz que se extiende a todo lo ancho. Su difusor trasero y su alerón se encargan de darle el toque deportivo. Sus llantas pueden variar de acuerdo al equipamiento. En el tope de gama llamado Límite TET la encontraremos de 19 pulgadas. Los discos de frenos delanteros son ventilados y los traseros sólidos. Esta es la cuarta generación del Tucson y fue construido sobre la plataforma modular N3, que fue estrenada hace poco con la nueva generación del Sonata, aunque fue alargada un poco más. Ahora se estrena en dos tamaños. Esto dependerá al mercado que será dirigida. Por ejemplo, para Europa, México y Colombia recibirán la versión de 4.5 metros, mientras que en Estados Unidos, Asia, República Dominicana y otros países de Latinoamérica recibirán la versión de 4.60 metros, con distancia entre ejes más extendidas. Y en cuanto a su capacidad técnica, utiliza el motor ya conocido de 2.5 litros, de 4 cilindros, 187 caballos y un torque de 265 Nm. A su transmisión se le añadieron dos velocidades, ahora cuenta con 8 de doble embriague automática. Y su palanca de cambios fue sustituida por botones. Según la marca coreana, su interior fue inspirado en una cascada. Podemos apreciar las líneas que se extienden hasta las puertas. En el salpicadero o en el tablero, los botones físico brillan por su ausencia. Algo que está de moda son los interiores minimalistas y el Tucson no es la excepción. Aquí colocaron materiales de alta calidad de la nueva gama premium de Hyundai, pero también encontraremos plástico un poco duro. La pantalla es de 10 pulgadas y la pantalla de la instrumentación de 12 pulgadas. Este es digital con simulaciones de agujas para almillero y el contarrevolución. Sus asientos son calefactables de piel perforada y aún en la versión de menor tamaño, el espacio será suficiente. Y en cuanto a su seguridad, incluye asistencia de cambios de carril, sistema de anticolisión frontal, sistema de monitoreo de ángulo muerto, parqueo semiautónomo, control de crucero adaptativo. Tiene un precio inicial de alrededor de 26 mil dólares. Sus competidores directos son Toyota Rackford, Mazda CX-5 y Sportase, Honda CR-V y Volkswagen Tiguan. Cuéntame qué te ha parecido la nueva generación de Hyundai Tucson. Dime en la caja de los comentarios tu opinión. Y antes de concluir, quiero mandarle un saludo a los que nos dejaron el comentario en el video anterior. El video de los subeléctricos más esperados del 2022. Saludos para... Bienes y raíces Esteban Robles, Julio César Joaquín, Yuma Sociality, Huichen Brin, Argeli Vargas, Julio Valdés, Antonio Alcántara, Evelyn Estiros Real y Silvio Valdés. Recuerda que estos son los que nos dejaron sus comentarios en el video anterior. Suscríbete y déjame tu comentario para saber que lo has hecho. Así te doy la bienvenida y te mando un saludo en el próximo video. Yo soy Robinson y esto es autoaceleración. Gracias por llegar al final. Like si te ha gustado. Activa la campanita para que no te pierdas el próximo video y hasta luego.